¿Qué es el tema de las candidaturas independientes? 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 Consagrada en el artículo 35, fracción segunda, y artículo 116, fracción cuarta, incisos K, P, de la Constitución Federal, se abre pues una nueva opción para los ciudadanos interesados en participar en estos procesos de elecciones, ya que se sienten parte de él. Y en este sentido, las candidaturas independientes representan el espacio democrático también para los chiapanecos. Dentro del marco de las constituciones locales, realmente sólo tres tienen desarrollado completamente la figura de candidatura independiente. Uno de ellos es Colima, que en su título sexto, capítulo único, artículo 86 bis, así lo menciona. En el Estado de Guerrero, en su sección quinta, apartado primero, y fines y su naturaleza, en su artículo 33, así como el proyecto de constitución de la Ciudad de México, que lo denomina candidatura sin partido, en su numeral 32. Y todos los demás estados se remiten las dudas a la materia de su competencia, revisando la Constitución chapaneca. Podemos ver que se encuentra en el mismo sentido que las 28 constituciones restantes. No hay una referencia concreta dentro de esta Constitución, ya que sólo se menciona dos veces la figura de las candidaturas independientes, sin especificar su reconocimiento ante el Estado, y dejando de lado los derechos y obligaciones que tienen dentro de la vida política en Chiapas. De tal forma que deja a la deriva los derechos y obligaciones de estos ciudadanos interesados en estas candidaturas. La importancia radica en que se debe de colocar un apartado donde se le reconozca, explique, se den derechos y obligaciones a los candidatos independientes, para que realmente se pueda hablar de un plano de igualdad y libertad de derechos políticos electorales. Obteniendo como resultado que se pueda competir a la par con las grandes fuerzas políticas que existen en Chiapas. Y de esta manera se permitiría ampliar la pluralidad y los derechos de los chiapanecos. La idea subyacente de todo esto es la ampliación de los derechos políticos electorales, el derecho a libertad y el derecho a la igualdad, haciendo una Constitución vanguardista y progresista. Las reformas antiguamente mencionadas por demás completas, fueron notables para la vida democrática del Estado, además de ser un parteaguas en la consolidación del marco electoral impulsado por el legislador federal. Pues se sentaron las bases para dar vida al derecho de afiliación personal, libre e independiente, con lo que se terminan las afiliaciones gremiales que no eran expresión individual de sus miembros y con las candidaturas independientes los ciudadanos cuentan con una opción adicional a la presentada por los partidos políticos. Sirviendo de paliativo en contra del ausentismo en las urnas, pues en los últimos años se ha incrementado la apatía de los ciudadanos hacia los partidos políticos y hacia toda la política en general, ayudando además a reducir los costos que todo proceso electoral conlleva, ya que como todos sabemos, el precio de una campaña política por lo general siempre es muy alto. Las candidaturas independientes por sí solas no harán al Estado mexicano más o menos democrático, son un elemento que puede ser de mucha importancia para mejorar la calidad de la democracia en nuestro Estado y en nuestro país. Debemos tomar en cuenta que la vida política de nuestro país exige día con día más participación ciudadana y más consenso de ella. Los partidos políticos de los cuales en esta Honorable Asamblea están representados también deberán analizar muy bien a las personas que postulen como candidatas para que sean también aprobadas por los ciudadanos y hagan suyas esas candidaturas. Y de igual manera los ciudadanos deberán tener las garantías y la facilidad de poder participar para ser considerados como candidatos a puestos de elección popular en esta nueva vida democrática nacional que yo creo que todos los chiapanecos y en general todos los mexicanos anhelamos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.